¡Uff! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Marcos Blanco Oficial. Bueno, como podéis comprobar, soy yo la que estoy presentando el vídeo de hoy. Bueno, antes de deciros lo que vamos a hacer, os recuerdo que si todavía no estáis suscritos, tenéis que suscribiros, dar un like y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, ¿vale? Bueno, ¿y qué voy a hacer en el vídeo de hoy? Pues bien, le voy a proponer a Marcos que acampemos en la piscina tóxica a esperar que venga un zombie. Si queréis saber si Marcos acepta mi propuesta o no, quedaros con nosotros. ¡Dentro vídeo! Y bueno chicos, ya estoy aquí de nuevo. Y nada, aquí tengo mis cositas que ahora les voy a enseñar, ¿vale? Pero antes vamos a ir a ver qué está haciendo Marcos, ¿vale? Que yo creo... ¡Uy, qué claridad! Que yo creo que está jugando al tenis. ¡Marcos! ¿Marcos? Sí, ahí viene. Mirad, 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 mirad. Ven aquí, que te voy a proponer algo. Mira, Marcos está jugando al pádel, ¿no, Marcos? Sí. ¿Al pádel o al tenis? Tenis. Ven, ven aquí, que te voy a proponer algo. Oye, me encanta tu raqueta. Ven, ven aquí, ven. Qué chula, ¿no? A ver, me la enseñas. Coge esa. Ah, porque eso es donde vienen las pelotas, ¿no? A ver, qué chula, ¿no? A ver, que te viene con tres pelotas. Sí. Sí. Bueno chicos, mientras Marcos coge el cacharro de las pelotas, os informo que esa raqueta se la compré a Marcos en AliExpress, ¿vale? Que ya tiene sede en España y los pedidos son súper rápidos, llegan 24 o 48 horas. O sea, la compré un martes y me llegó el miércoles, porque decía que quería jugar al pádel como un sujeto de Cristian, ¿a que sí? A ver, ¿me la enseñas? Y mira, qué chula, está chulísima. Es de súper buena calidad, está súper dura. Y te viene con este bote. ¡Uh! ¡La has desmontado! Te viene con ese bote con tres pelotas. Lo que pasa es que Marcos ya ha embarcado una y le queda otra. A ver, Marcos, ¿me lo enseñas lo que traes? A ver, ¿me lo enseñas? Hay dos, mira. Una y dos. ¡Hala, qué chula! Y la raqueta está chulísima. Es de... Es súper dura. Sí, la otra la tienes por ahí por casa, ¿no? Has dicho que estaba al lado de la lavadora, ¿no? Pues eso, chicos. Esta raqueta aguanta, Marcos. Se la he cogido en AliExpress, ¿verdad, Marcos? Y nada, si os gusta, pues, como ya estamos haciendo el vídeo y os la hemos enseñado, pues voy a dejar en la cajita de información el enlace para que veáis todos los modelos que hay, ¿vale? Marcos, pues ven que te voy a decir una cosa. A ver, me tienes que dar... Te quiero proponer algo, ¿vale? Pero me tienes que dar cinco toques con la pelota. A ver si eres capaz. ¿Serás capaz? Hola. La tapadera, mirad, la tapadera. Venga, con una, una pelota solamente, ¿vale? Voy. Dame. Aquí. Está muy bien, la verdad, porque te trae el botecito este y aquí puedes guardar todas las pelotas. Cinco, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, vale, vale, has cumplido, has cumplido con el reto. Once, doce, trece, catorce, quince, 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 quince. Dieciséis. Dieciséis, has cumplido el reto triplemente. Mira, mira, mía, ahí, totumba. Totumbaíta. Ven, Marcos, que te voy a proponer algo. Mira, he cogido... Marcos, he cogido una caseta de campaña. ¿Para? Pues te propongo que la montemos y acampemos al lado de la piscina tóxica a esperar si viene algún zombi. Vale. ¿Sí? ¿Aceptas el reto o no? Por supuesto. Choca. Ya. Venga, pues vamos a montar la caseta, ¿vale? ¿Aquí de choca? Sí. Venga, choca. Venga, vamos a montar la caseta. Mira, chicos, esta es la caseta que vamos a montar. Este es el diseño. A ver, quítale la mano, Marcos. Es un castillo, ¿vale? Y es súper fácil de montar. ¿Aquí sí, Marcos? Casi, casi. Que la puede montar Marcos solo. Aquí te vienen los piezos estos para que se mantenga en pie. Y mirad qué fácil es. Mirad, mirad. Dame, yo te aguanto los puntas. Venga, a ver, Marcos. Y... ¡Tachán! Mirad qué fácil. Así. Y ahora hay que ponerle los palos, ¿vale? ¿Le ponemos los palos, Marcos? Sí. Venga, vamos. ¡Qué chula! Ahora vamos a poner los ladrillos toscos. Así para abajo. ¿Qué es que lo estoy poniendo aquí? Se está saliendo de allí. Ahora, Marcos, ¿tú crees que aquí el zombie nos ha atraparado? Pues claro que no. ¿No? Mira, esto es la puerta. Mira qué chula. Es la puerta que se queda aquí. Ya tiene unos velcros. Se pone aquí así. Y se cierra la puerta. Así. ¿Qué lo quieres recoger? ¿Qué quieres recoger la puerta? Pues haz así, quita los velcros. Ahora, recoges así. Recoges. Y ahora tiene aquí una cuerdecita que tú lo recoges por aquí. Así. Bueno, chicos, ya hemos terminado de montar la caseta, la caseta Castillo, ¿vale? Que no ha sido nada complicado, ha sido súper fácil. ¿A que sí, Marcos? Sí. Mira, Marcos, está ahí con mía. Mirad qué chula ha quedado. Lo voy a enseñar desde arriba, mirad. Y yo creo que esto va a ser un pedazo de refugio para que no nos encuentre el zombie. Bueno, tengo aquí otra cosa que ahora os voy a enseñar. Recordad que esta caseta también la hemos comprado en Aliexpress, ¿vale? Marcos, ¿habrá hueco para mí? Sí. ¿Me dejas pasar? Pues venga, déjame un hueco. Que se vaya una señora. Oye, mira esto de aquí. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, voy para adentro, ¿eh? Voy para adentro. Marcos, cuidado. ¡Uh! ¡Que no quepo! Ya estoy aquí. Bueno, chicos, lo que os decía, recordad que esta caseta la hemos comprado, ¿eh? Aliexpress. Vale, porque ya tiene sede en España, ¿vale? La compramos ya en Aliexpress porque Aliexpress tiene sede en España y los pedidos llegan súper rápido a casa. Lo compramos un martes y llegó el... Vierno. Miércoles. Llegó el miércoles. Sí. Bueno, pues eso. Entonces, Marcos, ahora que estamos aquí, que estamos aquí escondidos. ¡Ah, mirad, mirad! Tiene una ventana. Mirad. Pero aquí tiene una ventana. ¿Has visto, Marcos? Por ahí tú puedes asomar a ver eso. Asómate si ves algo. ¿Ves algo? No. No, no ves nada. Bueno, Marcos, pues lo que te decía. Ahora que ya estamos aquí ocultos en esta caseta, ¿vale? Que el zombie no nos va a encontrar... Uy, que he escuchado un ruido. Se me ocurre algo, ¿vale? Mirad lo que tengo aquí. ¿Qué puede ser, Marcos? Ábrelo. Ábrelo. A ver, a ver, a ver qué es. Sácalo. Sí. Y vamos a ver qué es, ¿vale? A ver. Uy, esto se ha doblado. A ver qué es. Mirad lo que tenemos. Ta-ta-ta-chao. Tenemos un dron para vigilar al zombie, ¿vale? Mirad. Mirad qué chulo. Además, este dron tiene una minicámara. ¿Habéis visto? Mirad, esto de aquí es una cámara. Mirad qué chulo es. Marco, ¿tienes la batería? Creo que sí. ¿Dónde está? Mira, aquí está la batería. Mira, este es el mando, ¿vale? Que te trae súper completo. Ah, no, no. Esto de aquí se quita así y puedes poner el móvil, ¿vale? Que ahora lo voy a poner y os lo voy a enseñar. Y aquí trae la batería, ¿veis? Sí. La batería está cargada, Marco, porque ya la he cargado yo antes. ¿La puedes poner? Así, al revés. Se pone así. Bueno, montamos el dron, ¿vale? Bueno, vamos a montar el dron, lo vamos a dejar funcionando y os lo vamos a enseñar. Bueno, chicos, ya lo hemos montado, ¿vale? Porque el mando necesita tres pilas. Este dron lo podemos usar tanto con aplicación, ¿vale? Desde el móvil, que el móvil se pone aquí en el mando, ¿veis? Se abre aquí y se pone aquí. O desde el mando, sin el móvil, ¿vale? O bien con el móvil, con la aplicación o con el mando. Nosotros hoy lo vamos a utilizar con el mando, ¿a que sí? Porque no vamos a utilizar la cámara, ¿vale? Porque la zona donde estamos está prohibido. Entonces, nosotros solamente vamos a utilizar el dron sin cámara, ¿vale? Para que vosotros veáis cómo funciona. De todas maneras, os voy a dejar el enlace, ¿dónde, Marco? En la cajita de información. Muy bien, en la cajita de información, para que veáis todas las características que tiene este dron, ¿vale? Bueno, Marco, vamos a encenderlo, ¿no? Vale. Venga, toma, enciéndelo tú. Se enciende súper fácil, mirad. ¿Ves? Ya está encendido. Solamente tiene aquí un botón y hay que encenderlo. Mira, tiene luces aquí y luces aquí. Así. Toma, aguanta, Marco. Y ahora vamos a encender el mando, ¿vale? El mando se enciende aquí, ¿veis? Aquí lo encendemos. Y ya está conectado. No le dejes, no le dejes. No, pero Marco, yo tengo una idea. Vamos a probarlo fuera de la caseta, porque aquí nos va a dar el dron sin la cabeza. Venga, vamos a salir. Marco, ¿estás preparado? Sí. Aquí tenemos el dron. ¡Hala! Traelo para acá, traelo, traelo para acá. No, 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 no. No, Marco, no. Anda. ¿Qué? Es que siempre un marco. No. Chicos, se han marcado en casa de nuestro vecino, pero no pasa nada. Por lo menos ya han visto cómo funciona, Marco. ¡Siempre! Es que no sé cómo manejarlo, así que ya que es nuevo. Marco lo ha liado. Marco, ¿qué has hecho? Ahora, ¿qué hacemos? Que nos hemos quedado sin dron. Vamos a ver dónde está. ¿A dónde va? Que yo lo veo desde aquí, ven. Ven, ven. Ven. Está allí. Está allí. Mirad. Allí. Allí. Lo has embarcado, Marco. No, ya no funciona. Eso está muy lejos. No pasa nada. Bueno, chicos. No pasa nada, ¿vale? Nosotros ahora cuando venga nuestro vecino, nos vamos a decir que nos lo devuelva, ¿no, Marco? Sí. Bueno, pero ya habéis visto cómo vuela, ¿no? Y vuela chulísimo. Vuela un montón de bien, ¿a que sí? Así que nada, recordad que lo vamos a dejar en la cajita de información para que veáis todas las características que tienen, ¿a que sí? Sí. Venga, pues vamos a esconder en la cajita de correr antes de que venga el zombi. ¡Corre, entra! ¡Ay, que me caigo! Anda. A ver, que voy para adentro. ¡Ah! Uy, que no cabía. Marco, apaga el mando. ¿Apágalo? Ay. Bueno, pues chicos, nos hemos quedado sin dron, pero bueno, por lo menos tenemos la caseta, ¿vale? Tenemos la caseta que, bueno, que aquí no podemos refugiar, Marco. Y esperemos que el zombi no venga. O bueno, si viene que venga de día, no de noche, ¿verdad? Claro. Bueno, recordaros, chicos, que... ¡Ah! Ay, que se ha quitado. ¿Qué pasa? ¡Fuera! 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 ¡Aaah! ¡Fuera! 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 me voy a cargarse lo que ha pasado marco que se ha quedado toda la caseta fría ahí marco que ha pasado no se pero yo por lo menos le he dado una pata al zombie y la nariz y con marco le ha dado una cancha de pata al zombie la cara como que se ha ido marco sabes que voy a hacer que despidete ya del vídeo y vamos a ver qué es lo que ha pasado vale venga que a lo mejor ha dejado al zumbicado por ahí venga despidete corre que nos vamos y bueno chicos hasta aquí el vídeo y si no está tenéis suscribiros y activar la campanita adiós hasta el próximo vídeo muchos besos y y y y y y y y